Pero me voy bien lista, preparada, porque ustedes me han hecho este camino muy fácil. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Vanessa Claudio en llanto abandona suelta la sopa. Entre lágrimas, la panelista rompió en llanto y empezó por agradecer a sus jefes por la oportunidad de permanecer a la familia de Suelta la Sopa. Las despedidas nunca son fáciles, pero como bien decías, es un hasta luego. Yo sigo siendo parte de esta gran familia de Suelta la Sopa. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el crecimiento, por la oportunidad. Con High Hill, con Paguau, Carlos, gracias por ver algo en mí ese día en el casting. A sus compañeros en pantalla también tuvo unas palabras muy conmovedoras. Juanma, gran jefe de contenido. Ailín, gran compañera. Jorge, siempre me alegra el día con tus chistes. Pero sin duda alguna, quien se llevó gran atención fue su compañero Luchito Borrego. Y Lucho Borrego, una persona muy especial en mi vida que hizo que este trayecto fuera mucho más ameno, más fácil, porque no es un programa fácil de hacer. Por ser un gran amigo, te amo con todo mi corazón. La panelista se despidió con palabras muy reflexivas. Uno escribe el guión de su vida. Y es así como Vanessa emprende vuelo y se va a probar suerte en otros horizontes. Esto simplemente es, soy una chica soñadora que se presentó una oportunidad y pues vamos a hacerlo. Mi productor dice que uno escribe el guión de su vida, así que yo estoy tratando de escribir el mío. Los quiero. Con lágrimas en los ojos, Vanessa dijo estar muy agradecida por las puertas que se le están abriendo. Y a su vez, por la acogida que le vayan a dar si regresa. Y me da mucho sentimiento porque yo soy muy feliz aquí. Yo tengo la bendición en este trabajo, que donde voy siempre creo un hogar. Finalmente nombró su destino, Turquía. Hoy mismo en la tarde me voy a Turquía, al otro lado del mundo estoy nerviosa, pero me voy bien lista, preparada, porque ustedes me han hecho este camino muy fácil. Me han dejado un camino de una mujer fuerte, lista, una mujer de todo terreno. Finalmente podemos ver en sus historias cómo emprendió maletas. Con 19 maletas llegué a Miami, con 13 me voy. Mejoré, mejoré.